When the door is blocked from the outside by the caretakers, we'll all be forced to stay in this house until the morning. And if you decide not to stay, leave the caretakers now. You won't have a chance. ¡Oh! ¡Hola, jovencitos! ¡Pero qué disfraces tan adorables! Una princesa, dos frascos de jalea y un viejo mugroso. ¡Dulcio truco, señora Rax! ¿Dulces con pasas? ¿A quién demonios le gustan los dulces con pasas? La versión pirata del tubalín. ¡Mazapanes aplastados! ¿Pero qué? ¿Qué es esta basura? ¿Por qué regalan malditos cacahuates? Ni relieve tienen. Parecen una imagen pegada. ¡Diablos! ¡Siempre nos dan los dulces más jodidos! Y es tu culpa, café. Cada vez que nos acompañas nos dan las cosas más miserables. ¡Pssst! ¡Deberían estar agradecidos! Solo me cercioro que no les den dulces adulterados y enos de navajas. No voy a regalarle al hospital mi salario mínimo si se cortan el estómago. ¡Duh! ¡Eso es un mito! ¡Eso lo inventan las señoras para asustar a los niños! ¡Como si eso nos fuera a pasar! ¡Eso no cuenta! ¿No creen que ya están demasiado grandes para este tipo de niñerías? Deberían abrazar sus raíces y no festejar fiestas extranjeras. Típico señor que le tira caca a Halloween. ¡Aparte de que se ven extremadamente ridículos con esos cosplays! ¡Oye! ¡Me tardé mucho confeccionando mi disfraz! ¡Las princesas nunca pasan de moda! ¡Pff! Vanilla, ¿por qué te molestas en llevarle la contraria a este sopenco viejo verde? No comprende lo minucioso que fuimos al elegir el disfraz perfecto. Nosotros representamos la perfección de los sándwiches de jalea y mantequilla de maní. El dúo perfecto para dos gemelos y que les encantan las chicas. ¿No es así, Dupio? Si van a estar de quejumbrosos, entonces volvamos a casa. Yo me niego a seguir viendo niños tontos y adultos ridículos en la cuadra. Además, van a sacar el capítulo 65 de Berta la Horrible. Y no me lo voy a perder. ¡Ay, qué sorpresa! ¡La familia de Oya! ¡Pero qué agradable es encontrarlos por aquí! ¡Late, una linda taza de porcelana, enfermera y con déficit de atención! ¡Ay, qué linda, qué bonita que todo! ¡Ay, mamacita! ¡Qué piernotas! ¡Sus disfraces son tan adorables! ¡Me da ganas de pincharles las mejillas! ¡Gracias, Bombón! Pero, ¿dónde está tu disfraz? Lo traigo puesto. Soy una enfermera. ¡Pero si tú ya eres enfermera! ¡Eso no se vale! ¡Pero hoy soy una enfermera mala! ¡Bú, qué miedo! Voy a inyectarte aire en vez de suero. ¡Ugh! ¡Claro! ¿Cómo no se me ocurrió? ¡Es lindo verlo aquí también, Oficial Café! ¿Vino a pedir dulces? ¡Ehm, em, em! ¡Claro que sí! ¡Me encanta Halloween! ¡Es mi festividad favorita de todo el año! Pero hace cinco minutos no dejabas de hablar peste sobre el Halloween. Y dijiste que todos nos vemos ridículos y... ¡Cállate el hocico! Ok. Ya veo, pero... ¿de qué va su disfraz? ¡Ehm, em, em! ¡Bueno, em! ¡Yo, em! ¡Soy policía! ¡Oh! ¡Pero si ya eres un jodido policía! ¡Sí, pero soy un policía malo! ¡Bú, qué terror! ¡Voy a extorsionarte por pasarte el alto! ¡Bah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pinche café pendejo! Si están pidiendo dulces, ¿podría unirme a ustedes? Es más divertido cuando estás acompañado. ¡Por supuesto que puedes venir con nosotros! ¡Yo me trago todas las navajas por ti si quieres! ¿De verdad? ¡Oficial café! ¡Usted es tan amable! ¡El gusto es todo mío, señorita Latte! ¡You like you para que no se pierda! ¿Qué están esperando, chicos? ¡Vamos a pedir dulces que es súper divertido! ¡Ja, ja, 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 Oye, solo quería que se alegrara un poco. Si está tan ocupado, entonces tal vez podríamos recolectar dulces nosotros solos. Podemos fingir que no los conocemos. Ya tuve suficiente de esta basura. Mejor volvamos a casa. Él puede disfrutar de Halloween por primera vez en su vida. ¡Viva el anabio! ¡Viva! Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y un comentario. Agradezco mucho a Lemur2 por ser la voz oficial de Café de Olla. Sigue a Vish Carito en sus redes sociales y apóyala en su webtoons español. Lo encontrarás en la descripción. Sígueme también en mis redes sociales para que estés al tanto de todo el contenido que subo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!